Fueron tantos los días Sé que juntos pasamos, nos amamos, nos besamos Vivimos una fantasía, pero todo ha cambiado No sé cuándo ni cómo, pero de alguna forma te fuiste de mi lado Aquí estoy enamorada, viendo la estrella que conmigo tú mirabas Aquí estoy desesperada, no tengo nada Mira bien que sola estoy No sé cuándo ni cómo te fuiste de mi lado Era un cuento de actas, lo que juntos vivimos Ni cuenta nos dimos, la magia terminaba Porque no queda nada, solamente recuerdos Lo que era un fuego eterno, fue vacando su llama Aquí estoy enamorada, viendo la estrella que conmigo tú mirabas Aquí estoy desesperada, no tengo nada Mira bien que sola estoy Aquí estoy enamorada, viendo la estrella que conmigo tú mirabas Aquí estoy desesperada, llorando porque no te tengo Sabiéndote mi único dueño, sabiéndote mi único dueño Aquí estoy enamorada, lo que era un fuego eterno, fue bajando su llama Aquí estoy desesperada Aquí estoy desesperada, lo que era una lucha que conmigo tú mirabas Aquí estoy desesperada, lo que era una lucha que conmigo tú mirabas Aquí estoy desesperada, lo que era un fuego